¿Qué es la rehabilitación respiratoria? Pues muy positiva, mucha participación, mucho debate y mucho interés en todos los ponentes y en los asistentes, o sea que extremadamente positiva. Bueno, la verdad es que me parece súper interesante que al fin haya, por parte de Neumología, una jornada dedicada a la rehabilitación respiratoria, porque es un elemento terapéutico fundamental dentro del armamento que tenemos para ayudar a nuestros pacientes. Creo que es una iniciativa muy buena celebrar unas jornadas dedicadas a la rehabilitación respiratoria con dos países participantes, España y Portugal, y con el reconocimiento de las sociedades científicas. Creo que es de facto importante que este tipo de jornadas se mantenha, porque es también con este tipo de eventos que iremos conseguir que haya un mayor desarrollo y una mayor evolución en la área de rehabilitación respiratoria. Bueno, yo creo que todo lo que sea agrupar a profesionales y exponer en un foro las buenas prácticas y compartir experiencias, creo que es la forma de que la ciencia avance y creo que es la forma de hacer las cosas. Bueno, pues fenomenal, ha venido mucha gente a esto que no es fácil, un jueves, con el buen tiempo que hace, mucha participación. Yo creo que este tipo de actividades, sobre todo además con mesas de debate, donde cada uno expone de forma así bastante espontánea lo que cree, es muy relevante. Mucho mejor además que las charlas magistrales que ya todo el mundo está un poquito cansado de ellas. Es una excelente iniciativa, porque efectivamente como yo referí en el inicio de la sessión, la rehabilitación es tal vez el tratamiento más difícil de hacer en este momento. La verdad que muy positivamente, porque la rehabilitación respiratoria uno de los problemas que tiene es que necesita ser más difundida y más extendida en nuestro país al menos. Y bueno, esto probablemente sirva para eso y además es una oportunidad para intercambiar opiniones. Estas jornadas son muy importantes porque es la primera vez que portugueses y españoles se van reunir para hablar específicamente de un asunto importantísimo en el tratamiento de EPOC, que es la rehabilitación respiratoria. Bueno, estamos muy contentos en Nippongasa Healthcare por organizar las primeras jornadas ibéricas de rehabilitación respiratoria. No hay eventos de rehabilitación respiratoria de estas características y el hecho de que tengamos a los expertos principales, tanto en España como en Portugal, como a los representantes de la sociedad portuguesa y española de neumología y de la administración y demás, nos hace que estemos muy contentos y va a ser un éxito seguro. Bueno, la verdad es que estas jornadas son estupendas porque permite afrontar una situación y un problema que es que aún la rehabilitación respiratoria tenemos aún mucho por desarrollarla, que estamos muchos agentes implicados. Pues mi valoración es muy positiva. Creo que han sido unas jornadas a la altura de Nippongases, lo que todos los profesionales esperábamos y además siendo la figura de Salvador Díaz Lobato, del doctor Salvador Díaz Lobato, pues más todavía. Pues a mí estas jornadas me parecen muy interesantes, me parece que es muy importante tratar estos temas que son novedosos y a la vez tienen un componente muy importante de aspectos prácticos, que es...